El Banco de Alimentos hace un llamamiento a los almerienses para que los próximos 22 y 23 de noviembre participen en la gran recogida. Una llamada a la solidaridad, para lo que se necesitan 3.000 voluntarios que se van a distribuir en un total de 216 establecimientos, en los que van a poder recoger alimentos no perecederos, en especial legumbres, leche o aquellos productos destinados para bebés. Y lo que pedimos este año, como todos los años, esperamos recoger muchos kilos de alimentos, sobre todo alimentos que sean no perecederos. Solicitamos, pedimos a los almerienses que si pueden llevar leche, si pueden llevar productos de higiene infantil, si pueden llevar legumbres precocinadas. Bueno, todos los alimentos que consideren no perecederos serán bien recibidos por el Banco de Alimentos. En esta campaña es importante resaltar la implicación que se necesita y la solidaridad de todos los almerienses y también es importante resaltar la parte de los voluntarios. Nos falta el voluntario, que es lo que estamos pidiendo. El voluntario nos falta 200 puestos. Por ejemplo, en una tienda a lo mejor faltan dos, en otra falta uno, en otra a lo mejor sobra. Y tenemos que hacer el traslado de una a otra. O sea, vamos a estar atendiendo a todo el mundo. El año pasado el Banco de Alimentos llegó a recoger más de 300.000 kilos que se repartirán entre comedores, residencias o guarderías.